El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó este viernes 1 de febrero, durante su conferencia matutina, el arranque del programa Sembrando Vida. Vamos a presentar el avance del programa Sembrando Vida. El programa Sembrando Vida es uno de los programas más importantes del actual gobierno porque significa rescatar al campo, significa crear empleos, muchos empleos. Tenemos en este año más de 200 mil empleos en el campo y significa reforestar. Ustedes saben que nos propusimos sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y ya comenzó esta acción. Este año se van a sembrar más de 500 mil hectáreas y son 200 mil empleos permanentes pagando jornales a campesinos. Se va a fortalecer la producción en comunidades, en ejidos, se va a fortalecer a la pequeña propiedad. Esto tiene como propósito arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración, como lo hemos dicho muchas veces, sea optativa, no forzada. La secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, detalló que el programa ya se está llevando a cabo en ocho estados de la República, en 361 municipios, 14 de ellos indígenas. Se adelantó que el programa tiene como objetivo la plantación de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Este programa generará trabajo permanente para 230 mil campesinos, que además recibirán un apoyo mensual de 5 mil pesos, recursos que el día de hoy comenzarán a ser distribuidos entre los ejidatarios. Esto no lo conciben, con todo respeto, los tecnócratas, porque no aprendieron esto en las escuelas donde estudiaron. Ellos aprendieron unas fórmulas según las cuales si se ajustan, si se mantienen equilibrios macroeconómicos, ya no hay que hacer nada. Ya el mercado lo hace todo. Para ellos no hay que promover el desarrollo, porque si se ajustan las variables macroeconómicas, el mercado, la mano invisible del mercado, resuelve las cosas. Y ya hemos visto que esa fórmula no funciona. El presidente reveló que el programa es de vital importancia para la República, debido a que son recursos naturales de los que disponemos en México y se habían abandonado. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.